El exministro y expresidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, y otras cinco personas más han sido detenidas en una operación contra el blanqueo de capitales y la malversación de caudales públicos, que continúa abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones. La unidad central operativa de la Guardia Civil, la UCO, ha detenido en su domicilio, sobre las nueve de la mañana, a Zaplana. En esta vivienda, de la zona más comercial de Valencia, los agentes realizan un registro. Fuentes de la investigación indican que también esta mañana se ha detenido en su domicilio, en el área metropolitana de Valencia, al empresario Vicente Cotino, sobrino del exconseller y director general de la Policía, Juan Cotino.